La consejera de Asuntos Sociales e Igualdad, Rabea Mohamed, acompañada por la jefa de servicios de la Consejería, Josefina Castillo, y el director general de la misma, José Sánchez, ha presentado el programa de actividades navideños dirigido a mayores y que dará comienzo el próximo día 15 con el tradicional concurso de platos salados y dulces navideños. En el mismo se premiará el plato más original, mejor presentación, sabor, roscos y pestiños. Continuará con el pregón navideño que este año homenajea a los mayores y que correrá a cargo de Josefina Castillo. Este año queremos nosotros, la consejería, ofrecerle a todos los mayores un homenaje y quién mejor que para ofrecerles ese homenaje desde la ciudad y desde el gobierno, desde la consejería a los mayores, que una de sus máximos exponentes que es Josefina. Castillo cuenta con una amplia experiencia en el campo de las políticas sociales en la que trabaja desde 1984 y en su estreno como pregonera tiene bien claro hacia dónde digerirá su intervención. Lo voy a enfocar a las navidades pretéritas, a las navidades que vivían estas personas mayores y pincelar un poquito pues todos aquellos días de cuando ellos eran jóvenes, cuando iniciaban su familia con sus hijos y se va a basar prácticamente en eso, en las navidades pretéritas y espero, espero que sea bonito sobre todo para ellos. Ambos actos tendrán lugar en la antesala del Salón de Actos del Ayuntamiento a partir de las 17 horas. Los días 14 y 16 se celebrará la fiesta de la Navidad para mayores, que tendrá lugar en el Hotel Parador de la Muralla, a la que asistirán 350 personas cada una de las jornadas. Las invitaciones se pueden recoger a partir del día 10 de diciembre en la Consejería de Asuntos Sociales, la cual también destina unas 100 entradas a las entidades de Cruz Blanca, Residencia Gerón y África, Hogar del Pensionista, Centro del Mayor de Villajovita y el Centro de Mayores de la Fundación Eduardo Gallardo.